Buen día, señor alcalde de la Corporación Municipal, asimismo a comandantes de los organismos públicos, buenos días a todos ustedes, a los auxiliares, en esta oportunidad mi nombre, quiero presentarte, mi nombre es el mismo común, soy comandante, primer jefe de la institución mundial, quiero iniciar invitándoles de cuál es el servicio de trabajo que hace, o hacemos los organismos municipales en esta oportunidad, nosotros cubrimos toda clase de emergencia, hablando desde la atención por la hospitalaria, donde se cubren emergencias de matabilidad, emergencias ambientales, todo tipo de emergencia, también nosotros tenemos una guía de búsqueda y rescate, o sea, las personas en algún momento, las ateas, nos han solicitado cuando hay personas que se desaparecen, nosotros activamos el equipo de búsqueda y rescate, que son un equipo que va a los lugares a buscar a las personas, también durante estos 16 años hemos estado, hemos estado, hemos estado cubriendo todas estas bases de emergencias, actualmente tenemos un edificio, un millado acá en el campano, antes no teníamos un edificio, gracias a Dios, hoy tenemos un edificio ya, antes no contamos con un vehículo, ahora tenemos dos vehículos de rescate y una nos han visto en la ambulancia, también este año, gracias a Dios, el año 2012 que cerramos, y eso nos fue dado un equipo denominado Pijada de la Vida, fue anulado a 260 mil pensales, la cual es para extraer en el caso de emergencia o de un accidente, a las personas que quedan atrapadas dentro de vehículos, el personal de la estación está equipado, o está capacitado para los enemigos de este equipo hidráulico, equipo denominado Pijada de la Vida, y actualmente también estuvimos en un curso del obligado de bomberos municipales en la escena de crimen, la cual nos enseña cómo podemos comportarnos como bomberos, no como bomberos, dentro de las emergencias, dentro de todas las escenas de crimen, no contaminar el área, saber cuál es lo que nos corresponde dentro de las emergencias, muchas veces se nos ha llamado en casos de emergencias, personas atropelladas, personas que querían un barraco, muchas veces se actúa, nosotros lo que hacemos es verificamos los símbolos vitales de las personas, si tienen un símbolo vitales nosotros lo llamamos a la Secretaría Nacional de Chihuahua del Ángulo, pero en muchas ocasiones las personas fallecen en el camino, y es lo que quiero ver un poquito, ya que muchas veces se nos ha malinterpretado que nosotros no queremos regresar a las personas, a su domicilio o a su casa, cuando una persona fallece en el camino, en ese momento nosotros detenemos la mundial, informamos a nuestra domicilio, informamos a nuestra domicilio y nos vamos a, en ese caso, a la policía de la zona civil y en este lugar, que es donde se levanta las altas del igual, entonces, yo ruego a las personas que en este momento nos llaman, a la primera emergencia ya está viéndole, y falleciera la persona en el camino, por favor su competencia, ya que hemos tenido problemas con las personas, a veces, ellos han querido que nosotros regresemos con los cadáveres al camino, pero eso, un pequeño problema para nosotros, ya que al hacerlo, nosotros estamos infringiendo la ley, entonces, yo creo que no queremos caer en ese sentido, y, lastimosamente, la verdad sería que tendría que conducir a las cadáveres, a las cadáveres, a las cadáveres, y esto es lo que nosotros hemos estado comiendo durante estos años. También, también quería informarles de que nosotros, actualmente, estamos provocando, por ahí, a todos los cadáveres auxiliares, a las diferentes aldeas, se les llegó una nota, estamos convocando para comenzar el cuarto curso de volteos de la normalidad, estamos citando, en este caso, a todos los cadáveres auxiliares.